Nos encontramos en la entrada del Parque Metropolitano Cerro Caracol, ubicado a minutos del centro de la capital de la región del Bío Bío, acá en Concepción. Hoy visitaremos este parque para ver qué nos depara en este espacio llamado Verano al Aire Libre en TVU Noticias. ¡Acompáñennos! Tras los primeros minutos de recorrido, podemos avistar las panorámicas que ofrece el Cerro Caracol del Valle de la Mocha. A primera vista, el centro urbanizado, pero a lo lejos se divisa la desembocadura del río Bío Bío, la bahía de Concepción y la península de Hualpén. Hemos podido ya pasar por el primer mirador donde tenemos de las primeras vistas privilegiadas hacia el valle en el cual habitamos y ya nos encontramos, en ese trayecto podemos encontrar un poco estas diferencias que se encuentran acá ya en el Parque Metropolitano Cerro Caracol, sobre todo en cuanto a la flora que podemos encontrar. Predomina flora exótica, harto aroma, pino, pero también podemos ver algunas señales de cómo este bosque esclerófilo está resistiendo, este bosque nativo está resistiendo y está en la pelea por el recurso, donde podemos encontrar algunas especies llamativas y muy aromáticas como el boldo, el peumo, que están en el trayecto hasta el punto en el cual nos encontramos ahora, que es el mirador 2, donde ya tenemos, si es que no, la mejor vista panorámica del valle en el cual habitamos. En nuestro sendero nos encontramos con personas realizando diversos recorridos, ciclistas desplegando todas sus destrezas y energía en un lugar que también es ideal para la educación con la naturaleza, algo que maravilla a sus visitantes. Súper bueno el recorrido, excelente para hacer un poco de trekking, caminata, tratar de mantenerse en forma y para conocer, porque hay mucha gente que vive aquí en Concepción Centro. Es divertido y hacer un poco de caminata, porque con todo esto de la cuarentena es medio difícil caminar, el lugar es así medio abierto. He aprendido sobre Cerro Caracol, antes solo lo caminaba. La hermosa vista es abrazada por árboles como pinos, aromos y también algunos tímidos boldos que iluminan con su resiliencia en el entorno, acompañados por los característicos cantos del rayadito, chucao y uno que otro huet huet. Recorrimos gran parte del sendero Colo Colo y estuvimos en los primeros miradores del Cerro Caracol Metropolitano y ahora estamos en una parte del bosque nativo, una mixtura entre olivillos, peumos y muchas especies nativas de árboles que podemos disfrutar y también avistar aves y también escucharlas como el chucao, el rayadito del monte y también hay lugares para descansar, cierto, y conversar con la persona que podamos venir. Así que es muy hermoso estar en presencia de este pulmón verde del centro de Concepción, que está muy cerca del centro de Concepción. Así que sigamos recorriendo. Ya avanzado el sendero, nos sorprende el aroma al peumo y cómo la quila se queda a los pies de este espacio de bosque nativo que emerge gracias a los caudales de agua que están escondidos tras especies como el olivillo, boldo, helechos y el injustamente mal visto litre en el Parque Metropolitano Cerro Caracol. También hay espacios de reforestación para conservar lo mejor de la flor y fauna del Valle de la Mocha. De esta manera terminamos el recorrido que hicimos por el Parque Metropolitano Cerro Caracol. Les invitamos a que vengan a disfrutar de la flor y fauna de este pulmón verde que queda solo a minutos del centro de la ciudad capital de la región del Bío Bío. Les invitamos para que disfruten de este panorama aquí en Verano al Aire Libre en TVU.